hola para aquellos que no me conocen mi nombre es leans y le doy la bienvenida a mi canal mi cabello leans y aunque hoy no voy a estar hablando nada que ver con el cabello si voy a estar dando un punto bien importante que algunas personas me han preguntado que qué es eso que dónde está que no le encuentran que no lo ven que no sabe lo que es es donde está la cajita de información que siempre dicen los youtubers busque abajo en la cajita de información o que eso es sencillo en el canal que usted está viendo no importa cuál en el título en el título de el vídeo siempre sale el título del vídeo y en la esquinita sale un pequeño triangulito en ese triangulito usted le va a hacer clic y se va a abrir un espacio con información que tenga ese canal links información la receta y etcétera de esto de ese vídeo y de ese youtube que le está dando a usted esa información cuando usted haga eso como dije antes se va a abrir un espacio y ahí usted va a poder encontrar la información que quizás no se dijo durante el vídeo o si se dijo pero para quedar más claro y específico también se pone en la cajita de información recuerde después que termina el título de el vídeo está ese pequeño triángulo está al revés con la punta hacia abajo usted le hace clic y se va a abrir ese espacio así que mis amores ya no tenga duda está ahí eso es la cajita de información pues si acaso usted no sabía lo que era y eso está en todos los canales y eso también lo usan todos los youtubers así que por favor busque ahí antes de que si tiene alguna duda o alguna pregunta de cuál es la receta de dónde está el producto cuáles son tus links cómo puedo contactarme con usted ahí está toda esa información así que mis amores muchas gracias siempre positivos siempre adelante y los espero en la próxima muchas gracias bye bye mis amores